Un policía se habría suicidado en Puerto Viejo usando su arma de dotación. El cuerpo fue hallado en un vehículo oficial en el comando de la institución en Manaví. Tenemos los detalles, veamos. Dentro de un patrullero que estaba estacionado en el comando de policía de Manaví, se encontró este lunes el cadáver de un uniformado que según los primeros datos recabados, se habría suicidado con su arma de dotación. Tras la alerta de los compañeros, hasta el lugar llegó personal de criminalística para iniciar las investigaciones. Por su parte, el coronel René Mílez Rivera, comandante de la zona 4 Manaví, lamentó lo ocurrido con uno de sus hombres. Lastimosamente presumimos de un suicidio. Son situaciones personales lamentables que nos duele mucho perder un compañero de cualquier manera, más aún de esta forma. Pues entonces nosotros estamos haciendo ya las investigaciones respectivas, las unidades de investigación, inteligencia, están averiguando qué es lo que tenía el compañero, qué problema tenía, posiblemente algún problema familiar, deudas, no lo sabemos, pero tomó esa decisión. También llegaron hasta el comando provincial familiares del OCCISO, quien fue identificado como José Luis Aguayo Rodríguez, de 35 años. Él tenía el grado de cabo primero, con 12 años al servicio de la institución. Además, deja dos menores de edad en la orfandad. El fiscal también estuvo presente en el lugar del levantamiento, quien autorizó todos los trámites respectivos, y obviamente el cuerpo ya fue retirado a la morgue de aquí, perdón, a morgue de Manta. Extraoficialmente, se conoció que previo al hecho, José Luis habría enviado un alarmante mensaje de texto a uno de sus compañeros, y que varios uniformados iniciaron una intensa búsqueda por las instalaciones. Sin embargo, al momento del hallazgo, el hecho ya estaba consumado, informó Carolina Pimentel.